Hijo de esta fiesta nacional e internacional del poncho. Como cuando Nijo llega a su casa y propone la música del país y recorre las distintas generaciones y va entremezclando sus sonidos y entonces trae su fiesta consigo. Ya ha venido en tantas ocasiones. Anoche en Monte Quemado, Santiago del Estero, mañana se nos irá de vuelta a Córdoba para vivir otra de las fiestas importantes. Pero hoy Catamarca y el país a través de la televisión pública disfruta de la presencia de Fabricio Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!